Aquí estamos como siempre en las instalaciones de Proalpe con la tertulia del club deportivo el Dense. Dani, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora nos habla de todo lo relacionado con el Danote. Martínez Punido, hola. Hola, buenas tardes. Muy bien, estoy muy contento. Muy contento. ¿Más que nunca? Más que nunca. El objetivo está cada vez más cerca. Cartagena Cuesta, líder de la preferente. ¿Cómo está, don Mario? Buenas tardes. ¿Contento con su alicante? Mejorando. Vamos a ver, pasa, pasa. ¿Y el deportivo está en segunda vella? De momento no, pero estamos ahí. Estamos. Me gusta que diga lo de estamos. Sevilla para allá, hola. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Aquí contigo y con todos mis compañeros. Muy bien. Juan Carlos, hola. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Convencido de que estamos ya en segunda vella? No, hombre, no. Yo como Mario. Estamos casi ahí, así que si no lo rematamos esta semana, quizá la siguiente, pero lo tenemos ahí al alcance de la mano. Correcto. Vale. Antes, si me permiten ustedes, voy con estas maravillosas pizzas de Proalpe. Madre mía, madre mía, lo que nos han preparado aquí. Voy a empezar. Carbonara trufada, con masa de lenta fermentación y estirada a mano. Espectacular esta pizza Proalpe, carbonara trufada. Y esta pizza. Lomo y queso manchego. Impresionante. Extraordinaria. Buenísima. La cuatro quesos. ¿Qué os puedo decir? Si lo estáis viendo. Para comérsela, nunca mejor dicho, cuatro quesos. Brutal. Bacon barbacoa. ¿Me enseñamos? Increíble. Jamón cocido. Jamón york, que se suele decir. Esta pizza impresionante. Las pizzas Proalpe gourmet. Y me gustaría comentar, mientras tanto, mientras la estamos viendo ahí por ejemplo, ¿verdad? Topping. Seleccionamos los ingredientes cuidadosamente para conseguir una pizza de calidad preparada con mucho cariño. Los colocamos a mano para que encuentres en cada porción la combinación de sabor que hemos creado para ti. Mozzarella. Añadimos una generosa cantidad de mozzarella en todas nuestras pizzas. 100% pura mozzarella de leche de vacas castellanas para que hile cuando das ese primer y delicioso bocado. Preparan la salsa, siempre con aceite de oliva virgen extra, tan propio de nuestro carácter mediterráneo. Y la elaboran con su base de pizza como en casa, con harina de grano de trigo nacional, agua, aceite de girasol, sal, levadura y ya está. Fermentamos la masa lentamente. La preparación. Podemos recordarlo, si os parece, ¿verdad? Retirar el envoltorio de la pizza 5 minutos antes. Precalentar al horno. Ahí lo estáis viendo. A más de 190 grados. Colocar la pizza en la rejilla a media altura. Cocinar durante entre 6 y 10 minutos aproximadamente. Y también puede cocinarse en sartén con tapa de 6 a 8 minutos. Novedad importante. Pizza envasada en atmósfera protectora para mantener las propiedades de la masa. Importante la novedad. Las pizzas Proalpe. Maravillosas. Jamón cocido. Bacon barbacoa. Carbonara trufada. Lomo y queso manchego. Y la 4 quesos. Proalpe. Siempre con el comercio tradicional. Qué maravilla. Bueno, bueno. A ver, estoy aquí con la pancarta del Danorte. A ver, aquí la tengo. Dani, vaya tifo del otro día. ¿Contentos? Sí, sobre todo el partido muy contentos. Se falta un partido así y bueno, ya estamos... Aún queda mucho, pero estamos casi ahí. Hay que rematarlo. ¿Y lo que tenía preparado el Danorte salió como esperabais? Creo que sí, ¿no? Sí. En los botes de humo falló un poco el aire, pero sí. Al final todo el trabajo que hicimos, todas las manos manchadas, por así decirlo, dio resultado. Y bueno, equipo salgo. Las bengalas al final. Sí, bueno. El equipo que salió enseguida ahí a abrazárselo con nosotros. Sí, a agradecerlos. Ya que a mucha gente, bueno, a algunos le ha gustado mucho y a otros siempre hay alguno que critica un poco. Pero bueno, a otros lo importante es que al equipo le gustó y a ver si le das esa fuerza para el siguiente partido. Muy bien, perfecto. Joaquín que terminó contentísimo. Pero antes, vamos a hacer el vintage. ¿Le parece? Ahí esa imagen, nos la va a enseñar, de este club deportivo el Danse maravilloso. Bueno, 21 de diciembre de 1975 en el estadio. Empate a dos con el Jerez. El Deportivo estaba en la media tabla, entonces, de la mano de Cayetano Ren. ¿Qué le parece a este equipo, Joaquín? Pues uno de los muchos grandes equipos que ha tenido el Deportivo. Con grandes jugadores, si quieres te dar un hombro. Sí, claro. Portero Gómez, de Novelda, Navarrito, Colina, un central muy bueno de Cartagena. Bueno, no sé si era de Cartagena. Santander, Santanderino. Vino de Cartagena, Miguelín, Gallo, Coca, estuvieron muchas temporadas en Elda, Uriarte también, el canario Pepe Juan, que era, bueno, era mi ídolo. Yo era, aquí en esta época yo tenía 12 años y más de una vez hice novillos del colegio, pues me voy a ver los entrenamientos hasta que mi padre se enteró, claro. Y luego viene a continuación Bernal. Futbolista de Elda. Futbolista de Elda. Marcó aquí el 1-2. Recordemos que el equipo del Jerez ganaba 0-2. Bernal marcó el primero. Un delantero de Elda bastante goleador, con goles importantes, igual que luego vino Ochoa también y también siendo delanteros aquí de Elda, eran jugadores que tenían muchos goles. Ochoa era pequeñito pero tenía una capacidad para saltar y para rematar de cabeza extraordinaria. Cierto, hay fotos por ahí del que he visto yo, no te voy a decir como Santillana, pero tiene unas fotos que está suspendido en el aire rematando de cabeza para la poca estatura que tenía, muy bueno. El Santanderino Alba, hermano del portero del Racing de Santander, que aquí está en muchas temporadas y dio un rendimiento grandísimo, que fue el que metió, me acordaré, siempre cometió el gol del Día del Atlético Baleares, que el Deportivo se puso líder, cuando había llovido, hubo gente que saltó al campo a abrazarse y terminó, claro, embarrado, cayeron al suelo, terminaron. Y este es el que comentábamos antes. Joder, menos conocido. Sí, jugaría muy poco porque a mí no me, estaría una temporada sola y jugando muy poco porque no, yo no lo recuerdo, no lo recordaba. No me lo has dicho quién era, pero bueno, pues uno más de los grandes equipos que tuvo el de Catering y el Deportivo. De la mano del gran Cayetano Rey. Pues fíjate, palabras mayores también. El entrenador que aquí se bautizó prácticamente como entrenador y luego tuvo una trayectoria importante llegando a ser seleccionador de Paraguay en el Mundial. Correcto. ¿Cuántos partidos crees que Mario Cartagena ha visto a través de las redes este fin de semana? Pues seguramente mucho, conociéndolo mucho, de todas las categorías. De momento ha visto los tres de este subgrupo C, don Mario, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y el equipo que más le gustó de los seis? El Deportivo. ¿Por qué? Porque es el que mejor juega con diferencia. El que más intención tiene, el que más corre, el que mejor ha jugado. El jugador se pone a jugar y al final pues eso lleva a que el equipo tenga la identidad que ha tenido todo el año. Lo venimos diciendo desde el principio, ¿no? Que teníamos la mejor plantilla, el mejor equipo, los mejores jugadores y evidentemente pues lo estamos viendo, ¿no? El equipo prácticamente tiene, como vamos a ser coherentes y vamos a esperar, pero tiene prácticamente el ascenso en la mano, con lo cual, ¿qué podemos pedir más, no? Los jugadores están rindiendo bien. Oscar Díaz el otro día también apareció, que comentamos en su día que era un jugador que te iba a parecer en momentos claves y, bueno, ¿qué más puedo decir? Tengo que decir, el equipo está bien, sigue la línea de que sigue sin encajar, no sé si son ya seis, siete partidos ningún gol, cosa muy importante. ¿Está en segunda B? Sí, claramente sí, ¿para qué no vamos a engañar? A mí me gusta ser claro, o sea, tendría que ser una, no sé, una catombe grandísima para que el eldense no estuviera. O sea, vamos a ser, vamos, yo creo, vamos, apostaría ahora mismo todo de que el eldense va a subir. Yo tengo eso, pero no de ahora, ¿no? Yo lo tenía claro de mucho antes. Valero quiere decirle algo. Sí, hombre, Valero. Desde aquí, pedir disculpas al deportivismo por dudar de su espectacular temporada. Enhorabuena, Valero Payao Ortullo. Bueno, hacía mucho tiempo, bueno, quiero saludarlo, hacía mucho tiempo, yo tuve una conversación privada con él, hacía mucho tiempo que no aparecía en el programa, me gusta que esté en el programa y que nos vea. También porque hoy estamos emitiendo en directo. Sí, bueno, y bueno, no, no, él sabe que el eldense es mucho eldense y bueno, él no tiene que pedir disculpas, cada uno puede opinar lo que quiera y yo en su día le dije lo que le tenía que decir y creo que lo aceptó con de buen grado y yo lo considero muy buena persona, ¿no? Y un saludo de mi parte. Bueno, también es importante a veces pedir disculpas. Juan Carlos, dígame usted. Y el equipo ha llegado enchufado, o sea, aparte de que tenemos muy buen equipo, los mejores jugadores, etc, etc, el equipo ha llegado enchufado a este tramo de temporada, al tramo más importante de la temporada y fruto salta a la vista que los goles del otro día, esa intensidad es porque es de un equipo que está enchufado, o sea, vale que es un error del equipo contrario al... Los goles la mayoría de veces son errores, ¿verdad? Sí, pero... Hay que propiciarlos. Fruto de esa intensidad que propicia que recupere ese balón y finalice la jugada en gol. Qué listo estuvo Pruten en el 1-0 y qué bien le sirvió a Óscar y cómo definió Óscar, Juan Carlos. Tengo el acto de Óscar, la puso... Vamos, es que Óscar, ya lo decían ellos, que iba a salir en los momentos importantes... Es que está enchufado, es un jugador también que lo da todo, tanto en ataque como en defensa. Es un tío que... le miras el DNI y no te lo crees. 36 años, Óscar Díaz. ¿Qué le pareció el primero? Pues un auténtico golazo, Miguel. O sea, un golazo de superior categoría. La definición, ¿eh? La forma de poner el pie y mandarla a la escuadra es de muy pocos jugadores, ¿no? Entonces, con lo cual, eso hace... lo dice todo como un futbolista, ¿no? Evidentemente, no podemos pedirle, como hemos venido diciendo muchas tertulias, que esté todo partido, ¿no? Yo creo que es el típico jugador para esta categoría, para esta clase de partidos, ¿no? Para aparecer en momentos clave y, bueno, como el primer gol y como el segundo, evidentemente, porque el segundo... Ahora voy al segundo, ahora voy al segundo. Era por diferenciarlos, ¿vale? Voy con el segundo enseguida, ¿vale? El primer gol. Don Mario. Bueno... El robo, la recuperación y la definición de Óscar Díaz. Sí, pero eso de que los goles vienen de errores, yo creo que vienen de aciertos de la gente. No, 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 no. A ver, me deja que rectifique. No. Quiero decir que normalmente hay muchos goles que vienen de errores del rival. O de aciertos del que le pende. Sí, que hay que propiciarlos, en cualquier caso. Exacto. También se dice que el fútbol es el juego de las oportunidades perdidas. ¿Cuántas oportunidades se pierden en un partido? Yo creo que es una buena presión del deportivo. Sin duda. Y la listería, por utilizar esta expresión, perdón, de Pruden a la hora de recuperar ese balón y luego la definición. Extraordinaria. Y la calma luego de poner el balón como lo pone, ¿no? Porque al final el éxito de ese gol es la intensidad de la presión, luego bajar las revoluciones para poder dar ese pase, levantar la cabeza y luego la definición de goleador de Óscar. Y bueno, y el segundo, pues... Espere, 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 que voy con el segundo. Estoy con el primero. ¿El segundo? No, no, el primero, el primero. Ah, el primero, no. Pero ya lo han dicho todo ello. Esto está todo. ¿Qué le pareció la definición de tronillo de categoría de Óscar Díaz? Un jugador de, pues eso, de categoría que sabe estar colocado en el sitio donde tiene que estar y luego lo que dice Rafa donde la envía que es imposible para el portero. Y el segundo ya... Espérese, espérese un momento. Perdón, perdón. Perdón. Quiero saber, el Danorte, ¿cómo recibió el primero? ¿Cómo se celebró en el galaderío el primero del Danorte? Yo ni estaba mirando. Estaba mirando para otro lado y miré y ya estaba lo de las cuerdas. Ha tenido que verlo repetido. No, sí, sí, no me di cuenta. Pero nada, fue un buen gol y son dos jugadores que ojalá estén donde esté el año que viene y ojalá sigan. ¿Tú los renovarías? A los dos, a bastante más, pero a los dos sobre todo, sí. Vale. Voy con el segundo. El segundo ya es un jugador del equipo contrario, el central, que da un pase que el señor Cartagena, si llegase su entrado, lo hubiera matado, entre comillas, entre comillas. Y Óscar Díaz, primero cómo mata el balón, segundo cómo lo envía el globo y tercero cómo remata Pruden con la izquierda. Hace una vaselina, mirando como hacía la Uru para otro lado, la pasa por encima del defensa y Pruden que viene en carrera sin dejarla caer, que lo abote pronto, le pega y la mete. Es uno de los goles que de los caminos se me van a olvidar, porque hacía tiempo que no veía un gol en el deportivo de esa categoría. Entonces, ¿qué fue más bonito, el primero o el segundo? Para mí el segundo. El segundo. El segundo es un gol, ya te digo, para recordar de los caminos, ya te digo, a mí seguramente no se me va a olvidar nunca. ¿El primero o el segundo? Como técnico. Los dos. Los dos. Yo creo que el segundo es más error del Roda y el primero es más acierto del Deportivo, pero los dos son buenos goles. A ver, yo estéticamente me quedo con el primero. A mí los goles por la escuadra me encantan y la forma que, vuelvo a repetir, que puso el pie y salió. A distancia, a distancia. El segundo, el pase es impresionante de Óscar y la definición increíble. O sea, los dos son preciosos, pero si me tengo que quedar con uno, me quedaría con el primero. Luego me quedo con el primero y más por la importancia que tiene de ser el primero, de abrir la lata. Era muy importante. Eso sí, a partir del 2-0, el Roda se acabó. Sí. Alberto no hacía falta ni que se duchara. No, el Roda, salvo aquel mano a mano contra Alberto, no pudo o no supo o no le dejaron, pero ocasiones, peligro, peligro. Yo creo que el Deportivo tácticamente extraordinario. No le dejó realmente. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Tácticamente, físicamente también los vi muy bien, con garra, con lucha. Hacía unas semanas que decíamos que el equipo lo veíamos un poco raro. El señor Joaquín lo decía. Bueno, hay partidos y partidos. Hay partidos y partidos. A mí me han recibido esta semana que tal, que como los 1-0 no me gustan... Sí, los 1-0 no me gustan en liga contra equipos que supuestamente son inferiores que teníamos que hacer. Es lo que dice Rafa. El equipo está dando, aquellos últimos partidos de la liga normal, un tono físico un poco flojete. Y referente ahora, pues el Deportivo se pone 2-0 y como dice Mario, con la cantidad de jugadores que saca el Deportivo, bueno, sí, de calidad y la clase que tienen y el circular el balón, pues te pones por delante del marcador y olvídate, es muy difícil remontar al Deportivo, pero al Deportivo hasta que mete el primero le cuesta. Porque hay veces, pues eso, que es una manera de jugar, mucha posesión, tal. Y luego, pues el fútbol como es, lo que dice Juanqui, si el mano a mano ese con Alberto lo meten, pues hubiera sido otro partido. Pero claro, el Deportivo... También protestaron un penalti al borde del descanso. No fue tan penalti. No fue nada. Nada, fue una jugada de las que no se suele poner. Como la de Mendy. Pues sí, no lo quería decir yo, pero ya lo has dicho tú. Vale, gracias. Pero, Cartagena cuesta. A ver, ver en el medio campo otra vez. Ricky, Ucles, Sergio. Eso es una gozada. Eso es una gozada. Podemos ser el mejor medio campo de... No del grupo, sino de toda la tercera división. De toda la tercera división española. Creo que es el más barato. Y eso es una gozada. Ya te, ya te, no lo digas. ¿Qué ha dicho usted? Que no lo dé a conocer, que no... Lo de Mario Ucles es una barbaridad. Es una barbaridad. Él solo como corre lo está disfrutando. Cómo pide el balón, cómo se gira, cómo... Lo de Sergio es que... Cómo puede ser que un futbolista no pierda un balón en todo el partido. Que haga las cosas siempre bien. Son muy difíciles. Y la capacidad que tuvo en una de las acciones del partido de recuperar. De cómo le robó a un jugador del Roda que se marchaba ya hacia la portería de Zagala. Ricardo en los inicios es... Ricky, mucha tela, ¿eh? Es recibir un balón en el borde de tu área rodeado de tres jugadores. Quedarse la pelota, darle continuidad. Me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad. La fuerza que pone. El balón es dividido, se los lleva todo. Por arriba es infranqueable. El año pasado apareció, fue prácticamente de los mejores de la temporada. Y está haciendo un temporadón también. Pero no, es muchos jugadores. Son tres jugadores que se asemejan, pero son diferentes, ¿no? Yo... Se complementan muy bien. Buenos, buenísimos y baratos. Buenísimos, buenísimos. Ha dicho... Yo realmente... Si en algo creo que me he equivocado es en cuanto a Ricky. ¿Usted se ha equivocado con Ricky? Sí, realmente yo al principio... Me gusta reconocer también mis cosas, mis errores y tal. No lo daba como titular, ¿no? Pero el chaval se lo está ganando a pulso y realmente cada vez me está gustando más. ¿Tendría usted dudas si estuvieran los dos a tope de poner a Forte o poner a Ricky? Pues hombre... ¿A cuál de los dos pondría? Pues hombre, realmente ahora se lo está mereciendo Ricky. Quiero decir, yo realmente... Forte es un excelente futbolista. Todos los conocemos. Pero creo que no está bien físicamente. ¿Pueden jugar los dos? Lo va a responder Cartagena. Ahora voy contigo otra vez. Sí. ¿Pueden jugar los dos a la vez? Forte y Ricky en la misma alineación, en el mismo once. A mí me gustaría ver a los cuatro un día juntos. ¿Los cuatro? Sí. Ricky, Forte, Ucles y Ortuño. Sí, sí. ¿Los cuatro? Los cuatro. Voy a ti ahora. Dependerá de contra quién juegues y el planteamiento que tengas que poner en ese partido. Me alegro de que hable así Mario porque es el que mejor conoce al trío, al trío calavera este, a Ricky, a Ortu y Mario y me alegro escucharlo porque yo no los conozco tanto. Yo no los he tenido nunca, o sea, yo no he sido entrenador, no los he tenido nunca entrenando ni he visto su proyección de juveniles hasta ahora. Y que Mario hable así de ellos. Vamos. Impresionante. ¿Qué son de Elda? ¿Qué voy, qué voy, qué voy, qué voy, Rafael? No, yo en cuanto... Bueno, no tenemos nuestra idea y aquí Mario es un excelente entrenador y tiene sus ideas. Yo realmente, pues, jugar forte con Ricky, yo no te quiero decir. ¿Usted no lo podría? No, sí que pueden jugar. Claro, como muy bien dice Juanquis, según el partido a lo mejor en circunstancias especiales sí, pero yo de continuo no los veo jugar juntos. Su amigo Valero le dan a usted una pregunta. Sí. Dice que, ¿qué parte de culpa tiene todo esto Santiago Rico Maruenda? Y él dice, añade, a pesar del equipazo que tiene el Deportivo. Pues hombre, yo creo que es muchísima. Yo creo que es muchísima, yo creo que no se le está dando el valor que creo que se merece Santi, porque creo que en un principio yo creo que mucha gente no lo veía como posible entrenador, no lo veía capacitado a lo mejor para saber llevar el vestuario. Yo también tengo que reconocer que quería verlo, yo sé, lo conozco, y sé que tiene su genio y sé cómo es, ¿no? Y sé que el vestuario lo iba a llevar perfecto. Pero mucha gente pensaba que no. Entonces realmente yo creo que al equipo le ha venido muy bien todo el ambiente que ha creado Santi. Hubo un momento clave de la temporada también, que fueron las dos bajas que se dieron. Porque esas dos bajas estaban convirtiendo en el vestuario un cáncer. Y la semana de San Vicente fue determinante. Sí, yo creo que hubo ahí un punto de inflexión de la directiva, del entrenador, que creo que aceptaron. A lo mejor mucha gente creía que no eran los dos jugadores idóneos para dejarlos ir, porque la verdad que eran muy buenos futbolistas. Fran Hernández y Ezequiel Calvent. No lo vamos a negar, pero hay que saber que dentro del vestuario a mí me han contado. Hay más cosas. Hay más cosas, dice usted. Hay más cosas. Pero aquí, a ver, Santi no es idiota. Santi ve como nosotros que esos futbolistas eran buenos. La gente no se limpia un futbolista bueno porque sí. Lo estoy explicando. Sí, sí, eso es lo que estaba diciendo. Lo estoy explicando. Eso es lo que estaba diciendo. Estoy explicando de que Fran y Ezequiel dentro del vestuario un cáncer. Yo creo que tú en el Alicante no querrías tener dos tipos de jugadores que dentro del vestuario te van a dar guerra, ¿no? Eso es lo que quiero explicar. Son dos excelentes futbolistas, pero dentro del vestuario no dan lo que tienen que dar. Y cuántos partidos han ganado solos. Porque si encima no ganaron los partidos, a lo mejor no los tenemos que comer. Exactamente. Pero hay futbolistas que ganan solos los partidos. Es decir, Prüben y Óscar ganaron solos ellos el partido. Yo es que vi a un equipo bueno. Por eso digo. El partido del vestuario fue completo. Por eso. Muy completo. Por eso se lo digo. Y el fútbol es de los equipos. Pero cualquier deporte colectivo, no solo el fútbol. El balonmano, el fútbol, el baloncesto, son de equipo. No, estamos viendo, estamos comentando que la portería se mantiene a cero. Es decir, tú imagínate que la defensa no está como está. O sea, te meten un gol y el partido se va al lastre, ¿no? Por eso quiero decir que yo creo que, como muy bien dice Mario, los dos goles, claro, evidentemente los hacen ellos, ¿no? O los fabrican ellos. Pero yo creo que el trabajo de la plantilla iguala o supera incluso a estos dos futbolistas. Es decir, la plantilla, los 11 que jugaron o todos los que jugaron, lo hicieron perfectamente bien. Perfectamente. Litris 6, Óscar 6, Pruden 5 en goles, por cierto, Juan Carlos. Sí, Juan. El Alciras, hoy he visto que el máximo goleador es un medio. O sea que nosotros tenemos en partidos, ¿no? Más o menos igual, no hay nadie que destaque. Porque los goles son fruto del trabajo del equipo. En la potería cero es fruto no solo de la defensa, sino de que todo el equipo trabaja en defensa. Y los goles llegan. A veces llegan, bueno, si es que... Últimamente hemos sacado partidos por individuales de Orcuño. Estos casos de Óscar y Pruden. Correcto. Pulido no tiene mucha ganada de hablar. Está nervioso, está nervioso, está nervioso. Bueno, son pequeñas disperancias. ¿En qué no está de acuerdo? ¿En qué está de acuerdo? Yo creo que Ricky puede jugar los cuatro medios, porque Ricky es un centrocampista, como dicen los inlómenos, para que otra vez el Bostobor de área a área. Lo ha demostrado el año pasado, creo que ha cometido varios goles. Tiene buen finalizador, tiene buen remate de cabeza. El año pasado ha cometido un gol de tijera espectacular. Podían jugar. Los jugadores discos no decidieron. Yo me acuerdo que el partido de Jati va a estar empate a cero. Sale Fran Hernández, la segunda parte, y pone aquello patas arriba. Yo soy de la opinión de que sí, te pueden crear problemas, pero si se intenta integrarlos en el grupo, porque el jugador diferente, el jugador discolo, también es el... Pérez, 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 no. Déjame explicarme un poquito. Pérez, sí. Yo lo comparo con el colegio. En el colegio hay nenes que son rebeldes. Y la oficina de los maestros, todo el maestro, ¿qué hace? Nada más que se entiende con los buenos, con los sumisos, con los obedientes. Con el que es distinto, también tiene que tratar de integrar lo que es del máximo rendimiento. Aquí hemos tenido, de hecho, otras veces, porque hemos tenido jugadores conflictivos, que tienen un gran rendimiento, pero hay que tratarlos, si no diferente, de una manera especial. ¿Cómo manejaba Daubert a los Botella, a Orellana, a López, Miró y compañía? A los Botella, a Adrián, alguno más. Eran jugadores muy, muy problemáticos, pero aquí hay un rendimiento espectacular. Pero yo creo que puede ser lo que dice Joaquín, pero a lo mejor ha pasado algo muy grave dentro del vestuario. Ya, yo soy el que desconocemos. Muy grave. O sea... Basta el fe lo que te digo, tu padre era muy especial. Pero tu padre había entrenado los que lo sucedieron, llevaba muy bien, y sacaron un rendimiento espectacular. Pero una cosa es especial futbolísticamente y otra es personalmente. Correcto. Por la manera de ser suya. Es que hay jugadores... Personalmente. Perdón. Hay jugadores... Perdón, madre. Hay jugadores que no se les puede llevar, que son estos dos, y hay jugadores como el Botella o los que estás comentando tú, que sí que se les puede llevar. Y los que tiraban del carro primero. Exactamente. Y caen dentro, y caen bien dentro del vestuario, que esa es otra. Porque si no caen bien dentro del vestuario, y yo estoy hablando, que sé lo que me estoy diciendo, porque sé... Eso lo desconocemos. Entonces, si no caen, si no caen bien dentro... Si no caen... Perdona, Joaquín. Si no caen bien dentro del vestuario, que todo el grupo está mal, no puede... Ya puede venir el míster, ya puede venir el presidente, ya puede... Que no lo vas... Eso no lo vas a ver. La salud mental de un grupo está por encima de cualquier cosa. Ya está ahí de acuerdo, pero yo estoy cansado de ver en el fútbol base, porque he estado con mis chiquillos... Chiquillos, vamos a llamarles especiales, que jugaban muy bien al fútbol, que eran distintos, que eran diferentes, que con edades tempranas hacían cosas que lo hacían los demás, y los entrenadores, no sé por qué, se encargan de normalizarlo. No, 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 tú tienes que ser uno más. El chiquillo que sale de atrás con el balón, que es superior físicamente, se planta en el área del otro, te mete tres goles... No, 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 tú igual, tú le das el balón al que tienes al lado. Son niños. Eso no se puede hacer. El jugador es distinto, hay que cuidarlo. Estamos hablando de personas mayores y ya que han sido procesos... Ahora ha salido Brian Hill y la selección, y nos volvemos locos. Y Brian Hill es un extremo de los de toda la vida, de los que encaraba, coge, levanta la cabeza y pega al centro. Pero, como ahora todo el mundo juega a dar el pase a metro y medio, el que tiene al lado, que todavía podría jugar yo así, porque si lo tengo que dar a 20 metros tengo problemas, si tengo que correr tengo problemas, pero si lo tengo que dar a un metro y tal. Sale un jugador distinto y pone patas arriba, o a dama traor, ¿eh? Uno por potencia y por velocidad y el otro por... Creo que nos estamos desviando del tema, no es una cuestión futbolística. Ya lo sé, vosotros seguramente salen más informados que yo. Todos los futbolistas... Pero que esos dos futbolistas... La gente en pretemporada, yo tenía gente delante de mí que se echaba las manos a la cabeza de las cosas que hacían. Hace muchos años que no se veía... Pero hay que tirar de hemeroteca y de historial, a ver dónde han estado, qué ha pasado, dónde han estado... Y por qué están en el delante, si son tan buenos y no están en la reclación. Mira, pues a lo mejor aquí era el sitio, a lo mejor este era su sitio, porque cada futbolista yo estoy convencido que tiene que encontrar su equipo y su lugar, y a lo mejor para ese calvente, que creo que va a ser internacional, en muchas categorías inferiores de España, a lo mejor aquí, con un trato especial, con un mimo especial, hubiera resurgido como... No estoy de acuerdo de que haya que tratar a las personas de manera... Te voy a dar un dato, Fran Hernández... Tenemos que cambiar de turno porque nos queda poco tiempo. Fran Hernández venía del Jaén, se le debía dinero. Vino al Eldense y se ha vuelto a ir al Jaén. A ver, estamos en segunda B, no estamos... Tengo aquí un cálculo hecho. Espera un momento. A ver, atención un momentito, cambiamos un poquito el discurso, ¿vale? Gracias. El Deportivo, con 6 puntos de 12, está en segunda B. Y quizás con menos, obviamente, pero con 6, seguro que está en segunda división B de 12. Seguro, aunque ganarán todos los partidos del resto de equipos. Con 6 puntos de 12, segurísimo. Es decir, que está a dos partidos de segunda B, yo creo que a menos. Pero de momento no estamos en segunda B, así que hay que salir para adelante y sacar esos 6 puntos. Pues nada, encantado de que eso sea así. Con 6 de 12 intentaremos ir al Cira, a ver si lo podemos ver, si no se da el resultado allí. ¿Va al Cira? Quiero ir, quiero ir. Si no se tope la cosa así, te quiero decir lo siguiente, que si no es allí, nos esperamos una semana, aquí en casa contra el Saguntino, que precisamente es mi cumpleaños y a ver si el Deportivo me regala un ascenso. O sea, el... Ah, vale, 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 interesante, interesante. O sea, el 25 de abril es su cumpleaños. Exactamente. Domingo 25 de abril, fecha del ascenso. ¿La pone usted ya? Domingo, sí. Vale, domingo 25 de abril, fecha del ascenso. Matemático. Bueno, eso te está poniendo en el papel de que los otros ganaran. Sí, es que no va a ganar. Sí, hay equipos que van de un punto en punto, como mucho. Hablando con Rafa, comentaba una cosa muy interesante que te doy a él, porque puede ser el equipo de segunda vez esta semana. Correcto, claro que sí. Como quiera el Ilicitano, ¿no? Claro, podría llegar a ser esta semana. Ganando en Alcina y perdiendo. Yo estaba hablando en general de todos los partidos. Quiere aguarle el cumpleaños a Joaquín. ¿Quiere aguarle el cumpleaños a Joaquín Martínez Pulido? Yo lo voy a celebrar igual, ¿sabes? Voy a celebrar dos semanas. Esta es la que viene. Me gusta llevarte la contraria. Y con razón. Que la creo yo. Tú luego, si me la quieres llevar, perfecto. No, no es broma. Gana el Deportivo. Aparte, aparte, otra cuestión. Otra cuestión, señores. Es que el Deportivo va a saltar al césped del señor Picó ya sabiendo los otros dos resultados. Yo preferiría, Miguel, que cuanto antes se ascienda mucho mejor. Es decir, aunque reste ya importancia a los partidos. Pero bueno, ya estamos ahí. Exactamente, ¿no? Mario, yo creo que... No le hago el cumpleaños a Martínez Pulido, por favor. Lo decía por el detalle de que es un partido en casa. Pero claro, las circunstancias cambian. Está entrando muy poca gente. Es un partido como el último con el Formentera para celebrarlo en casa con tu afición. Que la gente lo viva, lo celebre, salte al campo. Pero claro, como puede entrar tan poca gente, es un problema que hay. Están habiendo muchas fechas sobre la entrada al campo. El otro día había un señor a la puerta que estaba enfadadísimo. Yo intenté darle alguna explicación, pero es muy difícil. A mí me pasaría igual también. Yo me pongo en su lugar y si sientes, si quieres, al Deportivo, que no poder pasar a verlo en esta temporada tan histórica, vamos, es una pena. Voy terminando. El Alcira. Usted vio el Elche Alcira. ¿El Alcira le puede ganar al Deportivo o no? Como ganarle, aquí puedes perder contra cualquiera y puedes ganar contra cualquiera. Impresión de la Alcira. Bueno, tipo, todos los equipos de Dani Pond son buenos, son rudos, son fuertes, defienden bien, son intensos, son agresivos, hacen una buena presión. Y bueno, pero el Elche depende de él. O sea, el que tiene que ganar sí o sí es el Alcira. Bueno, nosotros dependemos de nosotros mismos y haciendo lo que hicimos el otro día, con esa personalidad, con ese juego, en ese campo que también es grande, pues poder perder podemos perder, pero va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil que el Deportivo pierda en Alcira. Bueno, yo, como bien dice Mario, sabemos qué clase ha entrado el Dani Pond, ¿eh? Entonces yo creo que va a ser un partido muy complicado. A ver, ¿me puedo cortar un momento solo? Saguntino o Elche. Yo creo que va a ganar el Saguntino. Roda Intercity. Empate a cero. Yo creo que va a ser un empate, sí. Yo cuento con que sigamos nuestra dinámica de portería a cero y a partir de ella tenemos mucho ganado. Saguntino o Elche. Sí. Yo creo que gana Saguntino también. Roda Intercity. Empate. Yo creo, Miguel, que ese lo va a tener complicado, muy complicado. 0-1 y a celebrar el ascenso. No, claro, evidentemente te quiero decir, Miguel, a ver, lo que importa es ganar. Lo siento por Martínez Pulido. Exactamente. No, 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 tengo la porra 0-1 para... ¿A que tiene 0-1? Esta semana, sí, para los que dicen que a mí no me gustan los 1-0, vuelvo otra vez a lo mismo, estas ahora sí que me gustan. 0-1 en Alcira, sí. 0-1 en Alcira. Gol de Óscar Díaz. Gol de Óscar Díaz. Me apunto yo. 0-1 en Alcira. Gol de Óscar. Al final, para celebrarlo con más y... En el 89. Y si nos dejan, igual hasta nos tiramos al campo. No, te metes en la corrieta que te gusta tanto. Exactamente. Encima de Olivo. A la vuelta. A la vuelta, a la vuelta. A ver, en la Norte, ¿va al gira? Bueno, si se puede, a ver quién puede. Ya es un viaje, a ver, a ser domingo, hay que coger corazón de carretera y tal. Yo sí puedo ciclir, eh. Pero, bueno. ¿Pronóstico? 1-1 y celebramos el acceso. Fue campeón de Joaquín. Martínez Pulido. Le quieren todo y no agobarle el cumpleaños. Bueno, en efecto, Rafael Sevilla para allá. Bueno, ya te digo que esto es cuestión de fechas. Se mantiene en el 0-1 y piensa que el Saguntino le va a ganar al Elche. No, pienso que va a ganar el Zitano. ¿Que va a ganar el Zitano el Sagunto? Sí, que va a ganar. El otro partido sí que lo veo como todo, más de empate. Pero ahí creo que el Zitano va a quemar sus últimos casquitos ya. Vale. Bueno, Joaquín, tengo aquí. Me lo había preparado para usted. ¿Cómo está el patio por ahí? No es suya, ¿no? En San Mateo, en Gran Canaria. Atlético Pulpileño y Águilas. Cacereño y Montijo. Peña Sport y Asociación Deportiva San Juan. Racio en Rioja y Alfaro. Teruel y Huesca B. Marcha Malo y el histórico Calvo Sotelo de Puerto Llano. Vaya, equipos... Hay de todo. Hay equipos con poca tradición. Hay equipos de muchas temporadas en tercera y en segunda B. Hay filiales, como siempre, que son los filiales en estas categorías que tienen mucho peso. Pero no sé por qué me lo preguntas. No, no. Los equipos que en este momento estarían ascendidos. Ya, bueno, pero los que nos toquen a nosotros al año siguiente, que serían catalanes, mallorquines y valencianos. En principio sí. En principio. Vamos a ver el grupo que se hace. Son cinco grupos, ¿eh? Cinco de dieciocho equipos. Claro, nosotros los preparadores de siempre, ¿eh? A lo mejor algún castillano-marcheo cercano, algún burciano podría caer también. Pero, sí, está bien. A ver, Mario, me hacen aquí una última pregunta. A ver si podemos responderla rápido. Siete mil personas en el nuevo vivero Badajoz-Castilla, segunda B. Y en Elda, bajo mínimos, y el resto de campos bajo mínimos. Opinión breve. Ahí entra un tercio. Por tanto, casi siete mil personas vieron el Badajoz-Castilla. Madre mía, se nos derrima el significado. Yo creo que podrían entrar más gente. ¿En Elda o más gente? Bueno, precisamente estaba viendo yo ese partido. Es que, no sé, Miguel, es que es una cosa muy... ¿Qué quieres que te diga? Siete mil personas en un campo, en el nuevo vivero. Y aquí en Elda, y aquí en Elda, aunque sepa la gente mi opinión, pero ahora, lo dije la semana pasada, que yo creo que ya es momento de que dejen un poquito... O sea, para festejar el cumpleaños del ascenso, el cumpleaños del pulido y el ascenso, 500 personas por lo menos. Claro, Miguel, estamos hablando de que la tasa es mínima. Yo creo que ahí el campo es amplio. Y vemos el otro día en Badajoz siete mil personas que parecía el campo lleno, porque es que lo parecía. En las imágenes lo parecía. Pues, hombre, yo creo que no es normal eso. Yo es que de restricciones ya no quiero opinar. Es una locura. Hay que opinar para que no se diga bien de tanta subición. Ya, pero vamos a hacer un guiño a que, por alguna circunstancia, la cumpleaños de Valenciana es ahora mismo la que mejor está y a lo mejor es por algo. Entonces, vamos a... Cuando estábamos mal, nos obligaron a meternos en casa. Nos cumplimos. La gente está cumpliendo como campeones. Pues ahora es el momento de abrir un poquito la mano. Y darle un poquito de vidilla a la gente, que la gente... Cada fin de semana hay más altercados. La gente joven, sobre todo, está ya muy cansada. La gente joven es la que necesita la caña para socializar. Lo que ya somos más mayores... Con responsabilidad, dicen. De acuerdo. Yo hablo de los que yo conozco y son muy responsables todos. Pero vamos a darle un poquito de vidilla. Vamos a abrir un poquito la mano, que ahora estamos con los índices más bajos. Y en el deporte, pues eso, el 30% en otros espectáculos. Y en el fútbol, que es al aire libre, seríamos 1.200, 1.300. Más que eso, y estaríamos a 4 o 5 metros uno de cada uno. Para terminar, Daniel. Estamos sin tiempo. Claro, que dicen ellos, ¿no? Otra semana, para mí, de vergüenza. A lo mejor es mejor que se pongan a cantar el Dense. Así podemos ir a verlo con más gente. Yo creo. Porque es una vergüenza un campo que está bastante mejor. Está el mejor del grupo, yo creo. Al aire libre, poniéndolo a mantenerla a mi distancia. Yo, sinceramente, yo seré un responsable. Pero yo como suba el Dense, yo no me da corta. Yo lo voy a celebrar como si no hubiese... Como si no hubiese... Vamos, es que... ¿Te vas a bañar en la rotonda de Martínez Pulido? Bueno, me llevaré una botella de agua para el agua. Ya va a ir. No, pues nada, pero ahí tendremos que entrar por turno. Porque hay rotondas, no voy a decir de quién, que se puede construir hasta un chale en medio, de lo grandes que son. Y a nosotros nos han dejado ahí, no sé, parece que sea eso... La cuestión es quejarnos, ¿verdad, Mario? No, yo creo que es lo que se pide normal. Tampoco yo creo que en el campo, a lo mejor... 1.200, pues a lo mejor son muchas, pero yo creo que 500. Personas pueden entrar perfectamente. Mario, gracias. Pulido, gracias. Sobre todo los abonados que no han podido entrar este año. Que estuvieran todos los abonados, los 500 o los 600. Mario, gracias. Suerte a Alicante, líder. Rafael, gracias, ¿algo más? Mucha suerte al Mister. Le deseo que suba, que se lo merece. Se merece el ascenso a la tercera división, claro que sí. Y que el lunes que viene en este programa estemos celebrando un ascenso. Y si no, pues nos esperaremos a siempre. Correcto. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Rafael. Gracias, Mario. Gracias, Martínez Pulido. Gracias, Dani. Gracias a todos.